Un saludo para todos, junio fue un mes violento, los mercados se destruyeron, en este video vamos a hablar de acciones, como les va la bolsa de Colombia a Estados Unidos, las mejores acciones, las peores, donde vemos oportunidades, entonces no se vayan, quédense hasta el final. Un saludo para todos, que más ha habido, en este video vamos a hablar de cómo van los commodities, las acciones, las monedas, el dólar, en general vamos a hablar de cómo van los mercados en el mundo, qué ha pasado, vamos a ver algunas acciones de la bolsa de Colombia que podrían estar interesantes, o sea que no se vayan a ir, y recuerden que si les gusta la educación financiera y las inversiones se pueden suscribir al canal y dejarnos un comentario. Lo primero que tenemos aquí es cómo van las acciones en el año corrido, si ustedes recuerdan o miran los últimos videos, pues teníamos que Chile, Colombia, Perú, México, éramos las mejores bolsas del mundo, estábamos todas por aquí en terreno positivo, pues señores, en el mes de junio nos dieron como a ratas a todas, nos destruyeron, Brasil que era la bolsa que más subía en el mundo, que subía duro, ya está negativa, Colombia que era la segunda bolsa que en algún momento fue la que más subió en el mundo, negativa, México la destruyeron, a Perú la destruyeron, a Canadá que también tiene cierta correlación, la destruyeron, incluso las bolsas de esta región árabe petrolera que también estaban punteando, como la bolsa de Qatar, Arabia Saudita, que también estaban muy positivas con subidas como del 15%, creo que hasta el 20 llegaron a estar, no recuerdo, también ya están negativas. Entonces, conclusión, junio fue un mes nefasto, no solamente para las bolsas de emergentes, sino que si miran las bolsas de países desarrollados, también les han dado como a ratas, Estados Unidos destruida, miren Alemania, Alemania con una caída del 30%, Europa, en general a Europa le han dado durísimo, Italia menos 27%, Francia menos 22%, entonces, digamos que dentro de lo mal que vamos en emergentes, pues van peor las bolsas de desarrollados, tristemente, pues también a los emergentes nos dieron muy duro, porque el dólar se ha estado valorizando y eso le pega muy duro a las acciones de emergentes. Vamos a ver esto cómo se sigue desarrollando, pero por el momento yo creo que esta corrección que han tenido los emergentes podría ser una oportunidad interesante para mirar. Gran parte de esa caída es porque el dólar ha subido mucho, eso desvaloriza las monedas y pues nos han dado duras las bolsas. Miremos cómo va Estados Unidos por sectores, por sectores, miren cómo destruyeron la burbuja de las IPOs, esta era la mayor burbuja que había, las IPOs, menos 30%, las acciones, digamos, que más se están rentando, que mejor se han comportado, han sido las de value, las acciones value, las acciones con altos dividendos, las de baja volatilidad, digamos que el mundo se ha refugiado en esas acciones, mientras que las acciones de crecimiento, de momentum, las small caps, las IPOs, a todas pues les han dado como a rata, eso es porque la burbuja estalló. Ojo a estas dos gráficas que son la hoja de ruta y son las que explican gran parte de lo que está pasando en el mundo y en Colombia. Hoy el dólar en Colombia cerró como entre $2,250, $3,260 pesos máximos históricos, eso tiene que ver con elecciones una parte, pero atribuirle todo a elecciones sería una mentira, de nosotros aquí pues no nos gustan esas mentiras, así como mintieron con Duque, que la inflación era culpa de Duque, de aquí los desmentimos, igualmente hay que desmentir que el dólar suba solo por elecciones, hay dos variables. El dólar en el mundo está fortalecido, la gráfica que estamos viendo aquí es el DXY, el DXY pues mide al dólar, el dólar americano versus otras monedas en el mundo, miren cómo está disparado el dólar desde hace años. Esta semana, que son estas velitas que ustedes ven aquí, el dólar se disparó, rompió este nivel de resistencia de $104 más o menos y se fue a $106, estos niveles no se veían desde hace más de una década, creo que dos décadas, o sea, son niveles que no se veían hace mucho, el dólar está disparado, el mundo está, digamos, demandando dólares, están nerviosos, hay temas de recesión, hay temas de guerra, entonces el mundo está demandando dólares, eso que hace que las monedas de emergentes nos destruyamos, entonces, en parte, no todo ha sido este efecto, porque también ha habido un efecto de nerviosismo, pero en parte, pues, se explica por el alza del dólar, mientras el dólar a nivel mundial no ceda, pues el dólar en Colombia no va a ceder, o sea, es obvio. Por otro lado, los tesoros de Estados Unidos, que también venía la tasa disparada, también han venido cediendo un poco, la tasa ha venido bajando, los tesoros han venido mejorando, la renta fija ha venido mejorando un poco, digamos que se empieza a pensar ya en una recesión, que la FED de pronto le queda una o dos subidas máximo de tasas y luego va a tener que empezar a bajar, entonces los tesoros han cedido un poco, esto me parece bueno, yo creo que ya vimos el techo en tesoros, creo yo, puedo estar equivocado, pero yo creo que esos 350 es un techo poderoso en tesoros, yo creo que máximo vamos a ver tesoros a 10 años, a 354, yo no veo más, y eso que este 4 lo veo difícil, entonces yo creo que ya estamos viendo también techo en esto, en la renta fija, eso puede ser bueno. Y en cuanto al dólar, pues hombre, esto se podría ir a 110, yo no descartaría un 110, eso sería que todavía le falta más subir al dólar en Colombia, vamos a ver, ojalá retrocediera, pero por ahora pinta muy alcista el dólar. Los commodities en junio también los destruyeron y esto es una buena señal, los invito a ver este video que subí sobre la inflación, vayan a ver ese video que es muy bueno, además hablamos de unas acciones muy baratas. ¿Y qué pasó en junio? Pues hombre, se está cumpliendo la hipótesis que teníamos de que para el segundo semestre la inflación podía ceder, los commodities podían ceder, miren lo que pasó por ejemplo en junio con el gas natural, miren el desplome del gas natural, estaba subiendo más de 140%, ya el alza, lo ocurrió el año, va en 46%, el ETF, este índice que mide commodities, ya va en 32%, llegó a estar casi en más 60%, o sea que van cediendo los commodities, hoy el petróleo bajó como 8 o 9%, entonces en la medida que baje el petróleo, que baje el acero, que bajen dos commodities en general, la inflación va a ceder, eso es muy bueno, el mundo necesita que la inflación ceda, que los commodities bajen, entonces a mí esto me genera digamos tranquilidad, el que no ha caído para nada es el carbón, el mundo está demandando mucho carbón por todo este tema de guerra rusa, el carbón se está súper inflado, pero en general los commodities han cedido y eso digamos es una buena noticia. Cuanto a la bolsa de Colombia, estamos en el borde del abismo, si nos vamos digamos al centímetro, pues ya uno diría que rompió la tendencia alcista que llevaba desde hace dos años, yo creo que todavía estamos ahí, estamos en el borde del abismo, yo le daría el margen de la duda que de pronto esto se recupere, pero la gráfica pues como pueden ver, si estamos ahí en ese nivel, pues como diría uno ahí a pelo en el borde del abismo, de romper la tendencia alcista, no sería bueno, yo creo que el mercado va a rebotar, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas a la baja, creo que el mercado de Colombia está a muy poquito de un buen rebote, esa es mi apuesta, he estado comprando acciones, he estado acumulando la caída, empecé a apalancarme un poquito, yo sí me estoy comprando la caída en Colombia. Las acciones que mejor y peor desempeño tuvieron en el mes, el Cóndor tuvo un tremendo rebote, esta acción le venían dando como a ratas, llegó a 570 pesos, ha subido un 25.4% en el mes de junio, esto fue porque Colpatria entró como accionista, eso le gustó al mercado, las acciones rebotaron, fue una buena noticia. Lo que les he dicho siempre, las acciones no se quedan baratas toda la vida, porque las acciones no son moneditas, no son criptos, no son NFTs, no son pendejadas etéreas que no existen, son empresas, y cuando las empresas se ponen muy baratas, pues llegan otras empresas, llegan otros inversionistas, se dan cuenta y compran, eso pasó con Cóndor, se puso muy barata, Colpatria le echó el ojo, se compró el 10%, eso es lo que pasa cuando las empresas las regalan, las empresas no se quedan regaladas toda la vida, llega alguien y las mira. Grupo Argos, pues por la OPA, se echó un 15, TV tuvo un rebotecito del 5, Nutresa también del 5, casi nada, subió en el mes de junio, fue un mes horrible, en cambio miren las caídas de junio, qué cosa tan espantosa, Ecopetrol se echó un menos 28%, PF Suró un menos 28, Fabricatus menos 27, BHI un menos 23, preferencial de Bancolombio menos 22, preferencial de Grupo Argos menos 21, Mineros Bogotá, Corficol, todo destruido. Hombre, si me preguntan a mí, esas caídas son oportunidades, a mí esa caída de preferencial de Grupo Sur a 16 mil pesos me parece un regalo, Fabricato no me mata, pero también creo que la zona de 5, 6 pesos puede ser un soporte, BHI si no me llama mucho la atención, no la conozco muy bien, pero creo que una caída del 23% también podría, para los que les guste. Estas dos acciones, preferencial de Bancolombio y Bancolombia, ya cotizando a 32 mil pesos, creo que eso también es un precio interesante, esa zona entre 30 mil y 32 mil es una zona interesante para pegar una estudiadita, entonces estudienlas, yo creo que la Bolsa de Colombia se llenó de oportunidades, hay cosas muy interesantes para estudiar y estas caídas pues en parte de pánico por Petro, que tiene mucho que ver y en parte por el dólar y en parte por la caída de emergentes, todo eso se juntó, o sea, se nos juntaron elecciones con un sell-off de emergentes, con una subida del dólar, entonces ese coctelito terrible para las acciones. En lo corrido del año quedan ya muy poquitas cosas positivas, Nutresa, Grupo Sura que son OPAS, Grupo Argos OPA y de aquí para abajo BBVA, CLH que tiene una recompra de acciones, Da Vivienda ha sido muy fuerte, preferencial de Bancolombia todavía está un poquito positiva, pero miren por aquí abajo, Paz de Río menos 40, Mineros menos 36, Bogotá menos 33, preferencial de Corficol, tremendo regalo esa acción, menos 30, preferencial de Grupo Sura menos 28, muchas cositas interesantes en esta zona, incluso Terpel menos 23, hermosa, están regalando plata ahí, Grupo Energía de Bogotá menos 14, hermosa, Promigas menos 12, hermosa, es que realmente aquí lo que yo veo es oportunidades, para mí esta caída del mercado es una oportunidad, puede que me equivoque, yo simplemente estoy dando mi opinión, pero veo cosas muy interesantes, interesante esto, el Icolcap cae menos 3.6, el promedio cae menos 8.8, es decir, el Icolcap ha sido muy bueno este año, ha funcionado como refugio, mensaje, estudien el mercado, que realmente creo que se están presentando precios interesantes, oportunidades interesantes, estudienlas, analícenlas, ya cada uno tomará sus decisiones, nuevamente, si les gusta la educación financiera, recuerden, suscríbanse al canal, déjenos un comentario, espero que el video les haya gustado, ayúdenos a compartir, a difundir, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.